Por besarte, acariciarte, de quererte es un arte Alguien que sepa amarte, yo sé que te trata bien y en la cama te parte A nadie como tú, como tú con tremenda actitud De verdad no interesada por el flux y yo sé que tú no crees en el principio Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero, que ando loco por ti mujer Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero, que ando loco por ti mujer A nadie como tú, como tú con tremenda actitud De verdad no interesada por el flux y yo sé que tú no crees en el principio Y te soy sincero, que ando loco por ti mujer Por besarte, acariciarte, de quererte es un arte Alguien que sepa amarte, yo sé que te trata bien y en la cama te parte A nadie como tú, como tú con tremenda actitud De verdad no interesada por el flux y yo sé que tú no crees en el principio Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero, que ando loco por ti mujer Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero, que ando loco por ti mujer Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero, que ando loco por ti mujer Mami yo te quiero, por ti me muero Y te soy sincero A nadie como tú Como tú con tremenda actitud De verdad no interesada por el flux Y yo sé que tú no crees en el pink y de azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!